Adelante. Hola, hola a cada quien. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo y cuándo nos estén viendo. Me da mucho gusto que podamos compartir de nueva cuenta en este ciclo de conferencias que hemos titulado Tejer historias y construir sentidos en torno a una cultura escolar. En esta ocasión pues tenemos nuestra tercera conferencia de este ciclo y esta conferencia ahora está a cargo de la doctora Marta Leñero, a quien me da mucho gusto recibir por acá y que nos haya aceptado la invitación para participar. Bueno, les recordamos que este es un ciclo de conferencias que estamos llevando a cabo a partir del Colegio de Pedagogía y una servidora, la profesora Georgina Ramírez, con la intención de problematizar y ahondar precisamente en torno a historias y sentidos de la cultura escolar como un ámbito o un universo de estudios, tanto en la pedagogía como en la historia de la educación y en la didáctica. Entonces, para dar comienzo a nuestra tercera conferencia, me gustaría antes de cualquier cosa presentarles a nuestra conferencista del día de hoy. Para eso me voy a permitir compartirles una breve semblanza curricular. La doctora Marta Isabel Leñero Yaca es licenciada, maestra y doctora en pedagogía por la UNAM. Sus líneas de investigación y trabajo interdisciplinario entrecruzan el campo de la pedagogía con la historia de la educación, los estudios de género y la crítica cultural. Su tesis de doctorado, El rumor de la escuela en la literatura, Balun Kanan como huella en la historia de la educación, da cuenta de la intersección de estos campos de estudio, principalmente en la representación literaria de la escuela y a propósito de ella es que vamos a estar escuchando su conferencia del día de hoy. Trabajó también en el programa universitario de estudios de género, o ICIEG, de la UNAM del 2004 al 2014, donde coordinó el proyecto de imparto curricular de la perspectiva de género en la UNAM y donde publicó también el libro Trayectos de Género, Encuentro con Diversos Campos de Conocimiento, guía para el estudio de la perspectiva de género como asignatura en las licenciaturas de la UNAM del 2003. A su vez, en ese periodo publicó también cuatro libros para la SEP, uno por cada nivel educativo de la serie Equidad de Género y Prevención de la Violencia, dirigidos a docentes de los cuatro niveles de educación básica en nuestro país. Además de estos libros, cuenta con la publicación de otros tres títulos, ocho capítulos de libro y siete artículos. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación para el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos en el Colegio de San Luis, la Escuela Normal de San Luis Potosí, así como actividades docentes en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES de la UNAM, el Campus Morelia. Forma parte del Comité Editorial del Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la ENES Morelia, ubicado precisamente en este mismo campus. También es miembro del Seminario Permanente de Historia de la Educación del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, que coordina la doctora María Estera Aguirre Lora. Del 2018 a 2020 realizó una estancia postdoctoral en el Colegio de San Luis con el proyecto Posicionamiento Étnico y Empoderamiento de Género en trayectorias de mujeres indígenas universitarias de San Luis Potosí, cuyo objetivo es conocer las condiciones y experiencias de interculturalidad, de género y de respeto a los derechos humanos de mujeres indígenas universitarias en esa universidad a partir de sus narrativas biográficas. Ha impartido diversos cursos de formación en género en los últimos 15 años en diversas instituciones nacionales. Tiene, entre algunas de sus publicaciones, Sueños y trayectorias, acercamientos a las narrativas e historias de vida de jóvenes indígenas universitarias de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, en el 2020, que está en proceso editorial. Y también uno más reciente es el capítulo del libro Tinteros de Plomo, la escuela finisecular en la Renativa de Ángel de Campo Micros, 1968-1908, para el libro Desplazamientos, Educación, Historia, Cultura, coordinado por María Estera Aguirre Lora, publicado en el 2021. Pues ese es un poco el trayecto de nuestra conferencista del día de hoy. Ella nos compartirá ahorita su conferencia, y al terminar la conferencia, pues les invitamos a que dejen todos sus comentarios, todas sus preguntas, dudas al respecto, para que podamos dialogar con ella. Adelante, Marta, me da mucho gusto que estés por acá, es todo tuyo. Bueno, pues, este, buenos días, muchas gracias, doctora Georgina, es un gusto estar aquí con ustedes, y bueno, me da un poco de pena no ver a las personas que están acompañándonos, pero bueno, en algún momento nos conoceremos. Bueno, pues yo preparé un, una presentación, ¿no? Este, esta es la portada, ¿no? Este, la siguiente, por favor. El título de este ciclo, ¿no? Nos invita justo a varios, digamos, conceptos, ¿no? Como es el de entretejer, el de construir, el concepto de culturas escolares, las didácticas, y esto, pues, es un lenguaje que, este, digamos, es muy, muy bien ubicado, ¿no? Por estudiantes de pedagogía, ¿no? Yo soy egresada de ahí, entonces, bueno, este, le tengo mucho cariño a ese colegio, y sé más o menos por dónde andan las discusiones, ¿no? Y estos, digamos, conceptos, ¿no? Nos remiten un poco a preguntarnos cómo, en dónde y cuándo, de qué, pues, de las tradiciones escolares, de las tradiciones pedagógicas, de convicciones, de ideales, de prácticas, de transmisiones, y del concepto de cultura. Todo esto son conceptos que en pedagogía estudiamos muy, muy, digamos, a lo que más podemos a fondo, ¿no? Porque no nos, digamos, congratulamos fácilmente con el lenguaje, ¿no? Siempre lo estamos cuestionando. Por ejemplo, simplemente el término de cultura, bueno, pues, es polisémico, tiene muchísimas acepciones dependiendo de cómo se usa, ¿no? Entonces, bueno, la cultura escolar, ¿no? Habla sobre todo o nos remite a entender un poco y a comprender y observar, pues, cómo se vive, en qué lugar está situada esa escuela. O sea, todo adentro de una escuela, ¿qué se hace ahí? ¿Cuáles son sus, digamos, sus rituales? ¿Cómo se relaciona, pues, toda la gente que está allí, ¿no? De docentes, estudiantes, desde preescolar hasta todos los niveles, ¿no? Entonces, por cultura escolar nos referimos a eso, a qué se hace allí, cómo se hace. La siguiente, por favor. Yo quería empezar con la imagen del cartel de este ciclo. Y tenía pensado una interacción, porque no sabía bien cómo íbamos a estar aquí. Y entonces quería pedirles, ¿no? Que viéramos todo eso que dije antes, ¿no? Las tradiciones, la cultura escolar, las prácticas, pero en la ficción, o sea, en la ficción literaria. Sin embargo, también tenemos que preguntarnos qué es la ficción, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cuadro que se ve que es una pintura, ¿no? O sea, la podríamos preguntarnos, ¿es ficción? ¿Es realidad? ¿De dónde proviene? ¿No? Y, por ejemplo, yo les iba a preguntar, ¿no? ¿Qué vemos, qué leemos, no? Porque hay una imagen que ven y un textito, ahí chiquitito, que leer, ¿no? Este, entonces creo que lo pude ver, ¿no? Y está en inglés, este, y dice, We need to celebrate over different gifts. People of mine are perhaps less spectacular than yours, ¿no? Bueno, entonces, lo que quiere decir, ¿no? Este, ¿qué es lo que están celebrando, este, estos niños, ¿no? Niña y niño. Y dice, ¿no? Pues, este, lo que está celebrando es un regalo, ¿no? Y entonces, su regalo, ¿no? Es, justamente, menos espectacular que los que tú o ustedes puedan tener, ¿no? ¿Y cuál es ese regalo, no? Entonces, digamos, lo primero que ve uno es que no hay duda de que estos niños van a la escuela, pero la pregunta es, ¿por qué no hay duda? ¿Por qué no tenemos ninguna duda de que van camino a la escuela, no? Y, entonces, esa es una de las preguntas que hay que hacerse sobre una representación, ¿no? No es una fotografía, por lo tanto, entra en el mundo de la representación. Entonces, este, pues, digamos, lo primero que me indica que van hacia la escuela, pues, son las mochilas, ¿no? ¿Qué otra cosa me indica? Pues, una especie de uniforme, ¿no? Entonces, mochilas, uniforme, ¿no? El paso hacia adelante, ¿no? Me indican que van a la escuela. Pero, ¿qué más veo ahí en esa imagen, no? Pues, una cuestión que es como histórica también, que se da en muchísimos lugares, ¿no? Que es la hermana mayor llevando al hermano menor, ¿no? No es una mamá, no es un papá, sino es una hermana o alguien muy cercano al chiquito. ¿Qué más veo? Pues, eso, ¿no? Entonces, digamos, hay muchos indicios, muchas marcas que nos indican van a la escuela. Y esas son un poco las preguntas, ¿no? Que nos sirven para, digamos, encontrar qué es lo que nos llama la atención más y qué nos está diciendo esta representación, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Para ver la cultura escolar, o sea, las prácticas, los objetos, tenemos muchísimas imágenes, miles de imágenes. Aquí, por ejemplo, que vemos, ¿no? Bueno, pues, es un cierto, lo primero, lo primero podría ser, esto es de otra época, o sea, no es de ahorita, ¿no? ¿Por qué sabemos que no es de ahorita, no? Antes de, digamos, decirlo así, gratuitamente o fácilmente, ¿no? Pues vemos un poco los vestidos de las niñas, vemos la vestimenta de un profesor. O sea, está clarísimo que es un aula, ¿no? Seguramente es algo europeo porque todos los niños son blancos, muy blancos, ¿no? Los pupitres, ¿no? Hay una especie también de escritorio, ¿no? Es un aula un poco sencilla, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Pero tampoco es una fotografía. Esto es una pintura, ¿no? Es una obra plástica. Entonces, ahí, por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿no? A nuestro propio, digamos, a nuestra propia cabeza, ¿no? O sea, esto, ¿qué nos está mostrando, no? Pero, ¿qué es? Ficción, realidad. ¿Estaba el pintor adentro del aula? O lo sacó de su recuerdo, de su memoria, ¿no? Y, bueno, es una de tantas miles de representaciones de segunda puesta en escena, digamos, ¿no? La siguiente, por favor. Seguimos con las imágenes. Aquí esta imagen terrible, que también es un cuadro que vemos, ¿no? Bueno, pues, este, hay un aparato ahí espantoso, ¿no? Que detiene y que fija, este, la cabeza de este niño sobre un libro, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos cuando vemos esto? Este también es una pintura, no es una foto. ¿De dónde pudo haber venido, digamos, esta idea, ¿no? De poner, de pintar eso, ¿no? Y, pues, obviamente, es una especie de castigo, de represión, de, ¿no? Entonces, también, la pintura también está, digamos, llena de representaciones también de este tipo del castigo. Por lo tanto, ¿no? ¿De ahí qué podemos decir? Bueno, seguramente, si, por ejemplo, estuviera yo interesada en investigar el castigo escolar, bueno, pues, ¿no? Esta imagen, lo que nos está diciendo, hay castigos. Si no en la escuela, porque no sabemos dónde está, hay castigos sobre la actividad educativa escolarizada, ¿no? La siguiente, por favor. Ya nos da un tema. Esta es una litografía de una artista colombiana, ¿no? Aquí tampoco es una fotografía. También es una representación. Es ficción, es realidad, ¿de dónde viene, no? ¿Qué nos podemos, digamos, preguntar sobre esto, no? Eh, vemos a un profesor, ¿no? Sin zapatos, ¿no? Se ve campesino, ¿no? Les está leyendo un cuento a niñas y niños. Las niñas están, de un lado son menos, los niños están del otro son más, ¿no? Es decir, ¿qué más vemos ahí? Y aquí, ¿no? Otra vez, ¿no? La pregunta por la ficción. ¿Qué se quiso representar aquí, no? La siguiente, por favor. Esta, este no es, este, digamos, pintura, es un dibujo, ¿no? Y, bueno, es un dibujo de Diego Rivera para unos libros de la SEP, pues, de la época de Diego Rivera, ¿no? Los años cuarentas, treintas, cuarentas y toda la, digamos, ¿a dónde nos remite esta imagen? Pues, a eso, ¿no? Un poco a esos años, a los programas y las políticas educativas de esos años, que seguramente, digamos, está recordando la política educativa cardenista. Es decir, podemos pensar muchas cosas, ¿no? Pero tampoco es una fotografía, también es una representación. Por lo tanto, todas estas representaciones nos llevan, digamos, a otro lugar de pensamiento y de reflexión, ¿no? Que está aquí, por ejemplo, un señor, un joven campesino, ¿no? Con guarache, sentado en una bardita de piedras, ¿no? Es lo primero que vemos en primer plano. Bueno, atrás está una cabañita, ¿no? Con una mujer en el, en el, este, moliendo algo, no sabemos qué, pero está moliendo en la posición tradicional de la molienda mexicana. Este, y después, si subimos la vista, vemos lo que está soñando este joven, ¿no? ¿Y qué está soñando? Pues está soñando, este, estar leyendo debajo de un árbol, que eso es un, digamos, un tópico también, ¿no? Leer debajo de un árbol, está también representado en muchísimos lados, ¿no? Y también al lado un, una mesita con una banquita y alguien que esté escribiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si lo viéramos desde género, también, ¿no? O sea, la mujer en las labores del hogar, el joven soñando en irse a la, al mundo de la lectura y la escritura, ¿no? Este, y aquí, ¿para qué nos sirve, digamos, recuperar estas imágenes, ¿no? No nos podemos quedar en, en, en la cuestión nada más, por lo menos quienes estamos en pedagogía, de que, pues, hay, bueno, es una ilustración que representa todo eso. Este, si no tenemos que investigar muchas cosas, ¿no? A raíz de esto, ¿no? Todo lo que les decía, de dónde viene, que, este, de qué, de qué época es, este, por qué la mujer sigue moliendo el maíz, ¿no? O sea, un joven campesino es como muy difícil, por ejemplo, que esté así, sentado en una barra de piedra, a menos que esté haciendo algo más, como cuidar un rebaño, ¿sí? O sea, es un poco, podríamos criticar la imagen, ¿no? Y decir, bueno, este, no, generalmente estos jóvenes, pues, están siempre haciendo algo en el campo, ¿no? En fin, podemos, ¿no? Y nosotros sí nos vamos a la realidad, pero a partir de una propuesta icónica, a partir de una propuesta de representación artística, nos podemos ir a la realidad. Y entonces, a lo mejor alguien que no sepa la historia de la educación ve esto y empieza a interesarle en la historia de la educación. ¿Y qué pasó con, este, no, las visiones culturales, todo esto que pasó en los 20s de México, ¿no? Es decir, es como un detonador, digamos, ¿no? Las imágenes. La siguiente, por favor. Aquí, las típicas, este, cuadros de Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Este, y lo mismo, ¿no? Que, que, que vemos aquí, tampoco es un cuadro, digo, una fotografía, son representaciones, son ideales, son, ¿a quién pongo allí, no? Dependiendo el, pues sí, también la ideología, los intereses, etcétera, del pintor, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo vemos unos niños, este, y una niña, ¿no? En primer lugar, la niña escribiendo, un chiquitito atrás, otro niño, hombre, este, escribiendo, no, la niña está leyendo más bien, el niño está escribiendo, la mamá está cosiendo, ¿no? Este, y bueno, podemos, a partir de ahí también, ¿no? Indagar en la realidad, digamos, cómo es que en realidad es esto, ¿no? Y la siguiente de la derecha, ¿no? Es una maestra. Y está rodeada de personas de diferentes edades, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar de ahí? Bueno, por ejemplo, quienes hacemos investigación educativa y tal, bueno, ¿cuál es, fue y será el rol de una maestra en el campo? Porque aquí no están en un salón, ¿no? En primer lugar, no es un aula, están afuera, es una afuera. Entonces, bueno, ¿habría en realidad este tipo de reuniones? Vamos a buscarlo en la historia, vamos a ver si los documentos, realmente documentos escritos y tal, nos hablan de esto o no, ¿no? Entonces, bueno, y la siguiente, por favor. Y aquí sí es una fotografía, ¿no? Y aunque tendemos a pensar que las fotos y de esto, la doctora Georgina sabe mucho, porque ha trabajado la fotografía histórica en educación, aquí como que ya nos lleva a pensar que esto no es ficción, sino que es realidad, ¿no? Es un poco la, digamos, el intercambio que se da en nuestra mente cuando vemos una imagen como esta, ¿no? Sin embargo, dentro de los estudios de la fotografía, ¿no? Aunque en efecto es una toma que está captando un momento, una toma, pum, instantánea, o quién sabe, dependiendo de la cámara que hayan usado, cuánto se tardaron en lograr la imagen, digamos, ¿no? Pero vemos una intención, ¿no? En primer, digamos, plano podría estar la maestra, se ve que los niños y niñas que están ahí son como preescolares, muy chiquitos, chiquitas, y los vemos sencillas, sencillos, ¿no? Tampoco están adentro del salón, están afuera. ¿Qué más nos dice esta fotografía? Bueno, pues las expresiones, ¿no? ¿En qué nos podemos fijar en las maestras, en los maestros? ¿Cómo miran a las niñas? ¿Cómo miran a su grupo, no? Y, obviamente, podemos pensar, esta foto le dijeron a la maestra, ponte con tus niños allí, este, digamos, de alguna manera, este, podemos inferir que es una imagen solicitada, ¿no? O no, o a lo mejor no. O sea, a lo mejor, de verdad, así estaba, puede ser, ¿qué más podemos pensar? Puede ser el recreo, puede ser, y así estaba ella con sus alumnitas y alumnitos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más me llama la atención a mí, por ejemplo? Pues es el vestido de ella, ¿no? ¿Cómo es su vestido? Para empezar, pues es oscuro, ¿no? Muy, muy negro, con unos moñitos, ¿no? Aquí enfrente. Entonces, bueno, buscar en la vestimenta, la historia de las vestimentas, de los vestidos de las maestras, también, digamos, esta foto me puede llevar allá, ¿no? A esa investigación de cómo era, este, ese vestido. Porque han de saber que había, en el pasado, muchas reglamentaciones de cómo se deberían vestir las maestras, sobre todo las mujeres, ¿no? Y en efecto, este, hay documentos, ¿no? De la, del antiguo Ministerio de Educación y luego de la Secretaría, ¿no? Donde se regula, justamente, el color. No tiene que ser muy brillante, ni de flores, ni llamativo. Tiene que ser oscuro, este, ¿no? Obviamente, ni de chiste pantalones, ¿no? Tienen que ser vestidos. Este, pero hay hasta reglamentaciones del peinado, cómo deben peinarse las maestras, ¿no? Es decir, esta foto me podría llevar, ¿no? Sería el detonador, quizá, ¿no? Sobre una historia de, y esa, de los vestidos, de la vestimenta, este, docente, ¿no? Y quizá también me podría llevar, ¿no? A investigar, pues, cómo son las composiciones de algunos grupos escolares, ¿no? Cuántas niñas hay, cuántos niños, este, de dónde vienen. O sea, cómo digamos esto que podría ser más realidad que las pinturas que vimos antes, ¿no? De todas maneras, podemos sospechar, ¿no? Que estuvo solicitada, que le dijeron a la maestra ponte allí, ¿no? Es decir, hay una intención, tanto de quien toma la foto como de quien la solicita, etcétera. Entonces, allí, este concepto de realidad, de verdad, se nos va, digamos, un poco moviendo, digamos, ¿no? La siguiente, por favor. Pero vamos a regresar a la ficción literaria, ¿no? Una de las cosas que me gustó mucho leer fue el concepto de huellas e indicios de Carlo Ginzburg, ¿no? Este historiador italiano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo encontraba que en la literatura, en efecto, había una discusión y muchos estudios al respecto, ¿no? Y sobre todo en, digamos, las obras literarias históricas, ¿no? O la novela histórica, sobre si eso se podía usar como fuente, o sea, como fuente para la historia de la educación o para alguna historia, cualquier otra historia, ¿no? Este, entonces, bueno, mi trabajo fue averiguar justamente qué tipo de fuente puede ser la literatura, ¿no? Y encontré en estos conceptos de Ginzburg pues un apoyo, ¿no? Y pongo, ¿no? Este, la huella, el indicio, el rastro, los vestigios que la literatura va dejando sobre la escuela, la vida escolar y los personajes escolares o educativos son y no son parecidos a las huellas que sigue Carlos Ginzburg en su paradigma indiciario. ¿No? Perdón. Lo son en tanto permiten el acceso a la experiencia escolar narrada en las obras literarias a través de los detalles, a veces mínimos, casi imperceptibles, de esa experiencia que no siempre aparecen en otros tipos de textos sobre historia de la educación, o sea, los detalles, las mínimas cosas, ¿no? Pero lo son en tanto índices y no en cuanto a datos o evidencias, o sea, no son fuentes para encontrar ahí datos ni verdades, ¿no? Sino funcionan más bien como guías, ¿no? De lo problemático escolar anclado en lo vivido, otra vez en la experiencia, ¿no? En recuerdos, en vivencias, en experiencias singulares y circunscritas, inscritas, porque están en una novela por alguna razón o motivo en la ficción. Entonces, un poco les pongo aquí las obras de Ginzburg, mitos, emblemas, indicios, morfología e historia, tentativas, el hilo y las huellas, lo verdadero, lo falso y lo ficticio, ¿no? Por ejemplo, esto, pues se ha estudiado mucho desde la historia, desde la filosofía, ¿no? Y bueno, hay veces que queremos, digamos, que lo que leemos en una novela y nos encontramos una escuela, ¿no? Fuera nuestra fuente documental, no, pues no lo es, ¿no? Sino que funciona como eso, como guías que se van dejando sobre esa experiencia de vida escolar, que es difícil encontrar en documentos escritos, por ejemplo, actas o cosas que se encuentran en los archivos históricos de la Secretaría de Educación, ¿no? Es difícil a veces encontrar estas, digamos, detalles, ¿no? Hay una investigadora que ya no está con nosotros que se llama Josefina Granja, que uno de sus libros es sobre la literatura gris en la educación, ¿no? Y esa literatura gris es donde ella encuentra un montón de detalles y de cosas para, este, investigar algo más de las escuelas del pasado, ¿no? Y la literatura gris son, a eso a ella sí le llama, son estos, digamos, este, cosas muy burocráticas, ¿no? Este, de, de, de las secretarías o de los ministerios de educación, ¿no? Por ejemplo, este, las listas, una lista de, de cosas que se, de útiles que se pidieron para la escuela, una lista de asistencia que está por ahí en un archivo, es decir, esa que no es la gran política educativa, sino los papeles que van quedando, que esas sí son fuentes documentales, ¿no? Que, que, que va, que se va guardando y va quedando, ¿no? Pero esta investigadora justo, este, se fija en esos papeles para indagar mucho más detalles del pasado escolar. La siguiente, por favor. Estamos con que las huellas, los indicios, un poco desde la, desde la historiografía, de cómo se hace la historia, de cómo se reconstruye un evento, ¿no? Pero regresando a la literatura, yo escogí a Juan José Saer, que es un escritor argentino, que hace poco que murió, porque su libro se llama, justo tiene un libro, y muchos más, obviamente, porque es también escritor de ficción, y de, de, de crónica, de, de muchas cosas. Se llama El concepto de ficción. ¿Qué nos dice él sobre la ficción? Es decir, sobre alguien, yo digo, sobre un concepto de alguien que se dedica a trabajarlo. O sea, tiene el oficio literario. Y en este libro, Saer nos piensa a lo largo de todas sus páginas, ¿no? Las relaciones justo entre ficción, verdad, realidad, biografía, novela histórica, narración, o relato. Es decir, es importante siempre tener todo esto en cuenta, ¿no? Cuando hacemos investigación, narración, ¿no? Saber muy bien qué es lo que estamos obteniendo, un relato, una memoria, un relato de una memoria, este, o estamos frente justo a una novela histórica, ¿no? Que está llena de, de, de eventos que en realidad sí pasaron, este, ¿eso fue verdad, no fue verdad? O sea, todo eso está, digamos, adentro, en este caso, de, de, de las novelas, ¿no? Pero hay que saber cómo distinguir de qué se trata cada cuestión, ¿no? Y entonces entra el tema de la veracidad. Entonces, ¿qué es la veracidad, no? En literatura. Y dice, bueno, este, como atributo pretendidamente científico, o sea, él lo critica, este término de veracidad, porque dice, incluso en el mundo científico donde dicen, esta es la verdad de la verdad de la verdad, eso dice él, no es otra cosa que el supuesto retórico de un género literario, ¿no? Entonces, la representación le funda o nueva, si se quiere, de algo que estaba en el lenguaje, o sea, en el mundo. Es decir, no se puede construir literatura sin el mundo, sin, sin ese lenguaje, digamos, y el lenguaje está allí. Por lo tanto, no podemos, este, pelearnos con que si es verdad o no es verdad o es la veracidad lo que hay en una novela, ¿no? Sino que trae el mundo allí y hace con él y lo trabaja, digamos, de otra manera que un documento científico, médico, biológico, químico, etcétera, ¿no? Trabaja de otra manera pero el mundo está allí. Al siguiente, por favor. Entonces, dice Zahir, la verdad acá no es necesariamente lo contrario de la ficción, porque cuando yo hacía, por ejemplo, mi tesis de doctorado sobre esta novela de Rosario Castellanos, ¿no? Algunas compañeras me decían, pero lo que está ahí puesto sobre la escuela es verdad o no, porque además resulta que hay otro problema en esta novela que es el asunto autobiográfico que muchas personas estudiosos, estudiosas, han encontrado mucha autobiografía, muchos, digamos, datos autobiográficos de Rosario Castellanos en la novela, ¿no? Entonces, ese, esa, puesta en escena, ¿no? De la autografía hace pensar que lo que está allí realmente le pasó a la autora, ¿no? Pero para mí, ya después de varias lecturas y de muchas discusiones y todo, ¿no? Igual, aunque haya sido o no vivido por ella lo que ahí describe, ¿no? No importa, lo que importa es la novela, o sea, como tal, ¿no? Entonces, este, y cuando se opta por la práctica de la ficción, no lo hacemos, dice Zahe, con el propósito turbio de tergiversar la verdad. Y entonces, dice, en cuanto a la dependencia jerárquica entre verdad y ficción, según la cual la primera, o sea, la verdad, poseería una positividad mayor que la segunda, o sea, valoramos más, ¿no? lo que supuestamente es la verdad, es desde luego en el plano que nos interesa una fantasía moral, o sea, queremos verlo como verdad, algo, etcétera. Entonces, aún con la mejor buena voluntad y aceptando esa jerarquía de que es más valioso la verdad que la ficción, y atribuyendo la verdad del campo de la realidad objetiva y a la ficción la dudosa, dudosa expresión de lo subjetivo, persistirá siempre el problema principal, es decir, la indeterminación de que sufren no la ficción subjetiva relegada al terreno de lo inútil y caprichoso, o sea, que no sirve para nada, más que para pasar un buen tiempo leyendo una novela, sino la supuesta verdad objetiva y los géneros que pretenden representar, es decir, a partir de estas discusiones en la literatura literaria, lo que queda en cuestión no es la ficción, sino lo que nos hacen ver o lo que vemos como verdad objetiva, siempre está la pregunta ahí, ¿no? Esto realmente es la verdad objetiva de cualquier cosa, del fenómeno, de un estudio sociológico, ¿no? Entonces, ¿no? Aquí para saber pues digamos en estas atribuciones y tal, ¿no? Gana la literatura en esta situación, digamos, y en esta discusión. La siguiente, por favor. Y entonces, dice, porque está muy consciente de todo lo que pasa, digamos, al escribir una novela, un cuento, una obra literaria, puesto que autobiografía, biografía, y todo lo que puede entrar en la categoría de no ficción, la non-fiction, que así le dicen en Estados Unidos o, ¿no? En inglés, la multitud de géneros que vuelven la espalda a la ficción han decidido representar la supuesta verdad objetiva, son ellos quienes deben suministrar las pruebas de su eficacia. O sea, ¿me vas a decir que esto es verdad? Pues, muéstralo, pruébalo, etcétera, ¿no? Esta obligación no es fácil de cumplir, el de la verdad objetiva, todo lo que es verificable en este tipo de relatos es en general anecdótico y secundario, pero la credibilidad del relato y su razón de ser peligran si el autor abandona el plano de lo verificable, es decir, de traer el lenguaje y el mundo a la literatura. Regiente, por favor. Sí. Por lo tanto, la ficción ¿qué hace? Pues, mezcla de modo inevitable lo empírico, o sea, la experiencia y lo imaginario y para creerle como tal, o sea, como ficción, será necesario comprenderla no como la exposición novelada de tal o cual ideología, sino como un tratamiento específico del mundo, inseparable de lo que trata. Esto es, a mí me encanta cuando lo dice esto porque realmente nos orienta muchísimo a concentrarnos en, digamos, cuando analizamos literatura en la obra y en cómo trabaja lo que trabaje, digamos, ¿no? Y en este sentido pueden leerse como narrativas históricas de la escuela en las que nacen signos y presentaciones nuevas segundas ¿no? de lo escolar. porque de todo todo esto, digamos, asunto teórico, literario, este, reflexionado por alguien del oficio, ¿no? Yo tenía que regresar a mi tema, ¿no? que era la escuela en la literatura, ¿no? Entonces, ahí que empecé a ver, pues eso, signos y presentaciones nuevas segundas de lo escolar y en las que más allá de la intención de describir cómo era en realidad, este material proporciona elementos para descubrir qué ocasionan esos signos en las tramas que los incluyen, o sea, qué están haciendo ahí adentro, ¿no? ¿a quiénes o a qué reúnen? ¿no? O sea, el autor que escribió, la autora, ¿no? ¿a quiénes ponen juntos en una mesa a platicar y por qué los pone ahí, etcétera, ¿no? ¿para qué se incorporan? ¿Cuál es el proyecto de su reconstrucción o creación? ¿Quién los está viendo? ¿Quién los observa? ¿El autor, el narrador o los personajes, ¿no? Es decir, no salirnos de estas tramas, ¿no? Y estar ahí muy pendientes de por qué están ahí estas cuestiones. La siguiente, por favor. Pues entonces lleguemos a Balún Canán, escrita en 1957 por Rosario Castellanos, que nació en 1925 y murió en 1974 en un accidente. En, era embajadora de, de México en Israel. Bueno, la primera cuestión es qué quiere decir Balún Canán, ¿no? Entonces, bueno, ya hay quien lo ha estudiado y nos dice es, quiere decir, cerro de las nueve estrellas o cerro de los nueve guardianes. Balún Canán es el nombre indio, maya, ¿no? De Comitán. Es, Comitán es un pueblo del estado de Chiapas en donde se desarrolla parte de la novela, ¿no? Ahí entramos en problemas, digamos, de la autografía porque Rosario Castellanos nació evidentemente y realmente en Comitán. Bueno, en el camino que va de Comitán a San Cristóbal de las Casas se encuentran situados en fila nueve cerros cónicos, nueve, que son en realidad pirámides descubiertas. Posiblemente el nombre Balún Canán, así junto, que significa cerro de las nueve estrellas, se refiere a estos promontorios. Como es sabido en Comitán, pequeño pueblo de Chiapas situado en la frontera con Guatemala, o sea, en la super orilla orilla del sureste mexicano, ¿no? Pasó su infancia y adolescencia a Rosario Castellanos. Balún Canán alude a la vez a la región geográfica conocida por la autora y a las deidades de la mitología maya representada por estos promontores que representan a estos promontorios representan a los nueve guardianes. Esto lo dice la investigadora literaria Edith Negrín. No les pongo aquí todas las, digamos, las citas completas para quien le interese podemos después dárselas, ¿no? Y entonces empiezo con el análisis, ¿no? Bueno, también ¿por qué elegí Balún Canán para encontrar a la escuela, ¿no? Porque resulta que leyendo ya en la maestría esta novela, ¿no? Gracias a a la profesora Marisa Belasteguigoita que nos hacía leer literatura, cosa que en pedagogía no sucedía jamás. Bueno, cuando yo tuve en mis manos esta novela, empecé a ver todo, bueno, es un mundo de estudios enorme que se han hecho sobre la novela y todos se fijan en que es una novela indigenista y como tal, como nombre indigenista quiere decir que pone a las indias y a los indios celtales en la novela, o sea, pertenece a un periodo de varios autores que también hacen lo mismo en México y bueno, hay un personaje súper principal en la novela que es la nana de una niña, la novela está contada por una niña de siete años que no pone su nombre, no sabemos cómo se llama y la nana es la nana de la niña que tampoco sabemos su nombre pero es una nana india y la niña vive con sus papás en una hacienda de ahí de Comitán una hacienda o sea, su papá es un hacendado son ricos se supone ¿no? terratenientes bueno entonces todo el mundo se fijaba en lo de la nana en la época en que salen también otros personajes indígenas entonces bueno esto era una novela indigenista también desde género ¿no? se ha estudiado mucho ¿no? la digamos la distribución de los papeles masculinos femeninos como se entrecruzan ahí pero cuando yo llegué al al lugar de la escuela dije ¿por qué nadie ha dicho que aquí hay una super escuela en esta novela? o sea para analizarla para pensarla ¿no? entonces por eso me di a la tarea dije ok vamos a ver qué onda con esta escuela y la encontré este en el primer capítulo de 24 de de tres partes de la primera parte de tres partes de la novela también es muy importante esta tener en cuenta las estructuras ¿no? de las obras literarias entonces esta tenía tres partes y analizar qué onda con esas partes o sea qué pasa por qué está dividida así etcétera encuentra uno cosas ¿no? entonces que la escuela aparezca en el primer capítulo de la primera parte para uno puede ser importante ¿no? y esta parte empieza con la narración de una nana que cuenta en voz alta un relato que ha comenzado antes comienzo indicado por los puntos suspensivos iniciales y que puede leerse como continuación del primer epígrafe en el que Rosario Castellano cita al libro del consejo o sea unos libros mayas entonces las primeras palabras de la nana enseguida de este epígrafo e iniciando con puntos suspensivos son ¿y entonces? y sigue coléricos nos desposeyeron nos arrebataron lo que habíamos atesorado la palabra que es el arca de la memoria así empieza esto entonces desde el punto de vista educativo todas las intervenciones y diálogos entre la niña y su nana pueden analizarse como parte de la formación que esta niña recibe sobre el mundo indígena su cosmovisión y su diferencia respecto de ese mundo como niña grano de anís así le dice la nana a esta niña ¿no? esto es una parte que es formación educación que rápidamente puede distinguirse de la que se recibe en la escuela esta es una educación de vida digamos ¿no? no escolar ni escolarizada y así de entrada la novela nos coloca frente a la diferenciación entre educación y escolarización o sea a veces cuando uno lee tesis de recién estudiantes recientes este ya no hablar de educación parece que este se entiende luego luego la escuela ¿no? y pues no hay que hacer la diferencia entre este tipo de educación ¿no? formativa y la otra que es la que se recibe en la escuela y así de entrada la novela nos coloca frente a esta diferenciación entre educación y escolarización educación y pedagogía ¿no? temas tradicionales y fuertes de la pedagogía que los estudios literarios algunas veces distinguen y otras no la siguiente por favor como voy a poner en cursivas los fragmentos de la novela y dice todas las tardes a las 5 es la narradora niña pasa haciendo sonar su esquila de estaño una vaca suiza le he explicado a Mario que suiza quiere decir gorda Mario es el hermano de la niña que en realidad también Rosario Castellanos tenía a su hermano menor que también se llamaba Mario bueno el dueño de la vaca la lleva atada a un cordelito y en las esquinas se detiene y la ordena y los niños mal creados como yo hacemos muecas y la tiramos sobre el mantel te va a castigar Dios por el desperdicio afirma la dana quiero tomar café como tú como todos dice la niña te vas a volver india le dice la dana y dice la niña en el plano este narrativo su amenaza me sobrecoge desde la mañana la leche no se derramará o sea no voy a tomar café porque no me quiero convertir en india y bueno un poco aquí las lechitas y el café etc la que sigue por favor entonces bueno ya aquí este fragmento nos está diciendo cómo están las dos qué onda con la perdón por decir onda qué pasa con la nana qué pasa con la niña y así y entonces vamos y sus diálogos porque todo el tiempo están juntas en la novela van para todos lados juntas la mamá de la niña por ejemplo es muy muy súper lejana de la historia de la niña en la novela entonces esta nana pues es su interlocutora del mundo y de todo lo que pasa en fin pero lleguemos a la primera escena escolar de la novela esta comienza del capítulo 3 con la descripción del salón de clases cuyas paredes encaladas y su humedad le revelan a la niña figuras misteriosas que ella descifra es decir que no suspenden su actividad imaginativa o de pensamiento aun cuando estas revelaciones ocurren cuando la castigan sentándola en un rincón o sea la castigan sentándola en un rincón y ella en lugar de estar triste y llorando por el castigo se pone a ver las paredes la humedad y las figuras que se le aparecen como las nubes o sea estas figuras que hace la humedad ella empieza a ver figuras animalitos o algo así ¿no? de este modo el castigo escolar fíjense que tema para la investigación educativa pedagógica se revela como improductivo desde el punto de vista del castigo mismo ¿no? ya que no interrumpe nada ni siquiera el motivo por el cual haya sido castigada sino por el contrario despierta su imaginación cuando no la castigan se sienta y este es de abajo ya narración ¿no? de la narradora niña se sienta frente a la señorita Silvina que es la maestra en un pupitre cuadrado y bajo la escucho hablar está diciéndola a mí su voz es como la de las maquinitas que sacan punta a los lápices molesta pero útil digo esto es hasta gracioso ¿no? habla sin hacer distingos desplegando ante nosotros el catálogo de sus conocimientos permite que cada uno escoja los que mejor le convengan entonces digamos esto que nos puse en más oscurito ¿no? las cosas que para la cultura para una historia de la cultura escolar podrían ser interesadas las paredes y su humedad o sea ¿cómo podrían estar y qué tener las paredes de una ola? ¿no? ¿qué pasa por la mente de los niños cuando ven las paredes? y entonces aquí bueno vemos un elemento que son las cosas materiales la materialización del aula por ejemplo ¿no? pero también vemos que esa materialización lleva a la niña a la imaginación ¿no? entonces por ejemplo si estuviéramos haciendo una investigación etnográfica de las que hoy se usan en un salón de clases estas estas cuestiones son las que la novela nos ayuda a definir qué podemos ir a ver en un salón de clases no sólo lo que dice la maestra y cómo está el grupo dispuesto y tal sino las paredes cómo están pintadas de qué color qué este no qué tan altas qué tan bajas están este raspadas no están raspadas o sea son las cosas que la novela nos dice bueno a quien le interesa este asunto fíjense también en esto en la realidad o sea la novela nos orienta ¿no? como que mirar en la realidad cuando vamos a hacer una observación de aula ¿no? entonces el castigo entra como una cuestión súper importante de práctica escolar ¿no? le posee menos y más ¿no? como este como una práctica que puede ser vista como algo completamente y lo es ¿no? nefasta y horrorosa pero también como esta cuestión de la novela que nos dice bueno pues ni tampoco fue para tanto ¿no? o sea yo me puse a imaginarme a ver cosas y hacer algo ¿no? es decir a resistir a resistirme al castigo entonces son prácticas ¿no? este tremendas pero que pueden generar esto positivo que puede ser eso la resistencia la fortaleza etcétera no es que uno defienda ningún castigo de ningún tipo pero ver qué ocurre con el castigo ¿no? y luego ya en la narración de la niña volvemos a ver el pupitre cuadrado y bajo o sea pupitre yo no sé si esa palabra hoy se siga usando en los salones ¿no? decimos bancas decimos los asientos decimos no sé pero bueno la palabra pupitre ¿no? que nos a dónde nos lleva de dónde viene esa palabra etcétera podríamos investigar ¿no? dice cuadrado y bajo entonces ya nos lo podemos imaginar así tal cual ¿no? muy cuadradito muy chaparrito suponemos que puede ser por la altura de las niñas ¿no? entonces otra vez regresamos al mobiliario y a materialidades ¿no? el sacapuntas una maquinita que sacapunta pero no sólo está en este lugar la maquinita este del sacapuntas ¿no? sino cómo se oye o sea el registro sonoro ¿no? del como hacen el sacapuntas que la niña junta con la voz de la maestra o sea cuando hacemos investigación en un gráfico nos fijamos a lo mejor mucho en qué dice la maestra o el maestro ¿no? y no en cómo se oye o sea cuál es su tono de voz su timbre cómo suena a qué suena les podríamos preguntar al grupo o a las niñas a los niños a qué te suena la voz a lo mejor te dicen bueno pues es que habla como flauta o habla como tambor es decir aquí hay un digamos un registro de sonoro de cómo suena la voz de la maestra que es ¿no? digamos nos hace pensar en una cosa mecánica es una maestra que habla mecánicamente etcétera bueno pues la novela nos ayuda a irnos a la realidad con estas cuestiones la siguiente por favor me voy a ir un poquito más rápido perdón ahora ¿podemos encontrar un método en el relato un método educativo por ejemplo? bueno yo pongo a pesar del ruido de la maquinita de maquinita de la maestra Silvina esa voz logra desplegar el repertorio el inventario el índice de lo que sabe ella y no importa si la maestra Silvina sabe mucho o poco lo que o lo que hay que saber lo que importa es que extiende ensancha expande lo que ella sabe a través de un método que no hace distinciones y permite escoger ¿no? y la niña prosigue y dice la niña yo escogí desde el principio la palabra meteoro y desde entonces la tengo sobre la frente pesando triste de haber caído del cielo meteoro tan triste porque cayó a la tierra ¿no? entonces bueno lo que decíamos antes este tipo de reflexiones ¿no? cómo es la voz de nuestras maestras de nuestros maestros qué métodos utiliza obviamente algo que se fija mucho la pedagogía es los métodos ¿no? el método pedagógico el método didáctico la cosa de la metodología bueno es una cosa pesadísima pero aquí el método ¿en qué consiste el método de la maestra? pues que ellas escojan una palabra la preferida ¿no? su método se elijan y a veces no vemos el método en varias acciones ¿no? de maestras y maestros en acción en la realidad ¿no? digamos decirles tal o cual o tal este indicación ¿no? es un método porque no lo vemos así ¿no? y bueno y luego este el meteoro triste aquí perdón me equivoqué una errata pero es lo mismo ¿no? se escoge una palabra que no que 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 tiene algo ¿no? no solo es la palabra así este techo ¿no? bueno quien escoge algo lo escoge por algo ¿no? y le le agrega le agrega significado le agrega sentido le agrega signo ¿no? entonces el meteoro este su palabra preferida de la niña ¿no? es está triste porque choca y pum ¿no? ya el chocar pues se deshace como meteoro ¿no? entonces le pone sentimiento afectividad a su palabra ya la que sigue por favor ¿cómo y quiénes estamos en el salón? esa es otra de las cuestiones ¿no? que la la novela nos indica ¿no? y que es algo a lo que podemos ir a observar en la realidad ¿no? y dice el texto nadie ha logrado descubrir qué grado cursa cada una de nosotros todas estamos revueltas aunque somos tan distintas hay niñas gordas que se sientan en el último banco para comer sus cacahuates escondidas hay niñas que pasan al pizarrón y multiplican un número por otro hay niñas que solo levantan la mano para pedir permiso de ir al común y aquí yo había puesto ¿no? un ejercicio que podíamos hacer de a qué nos remite este texto ¿no? entonces lo pueden hacer de tareas si quieren y todo ¿no? pero no solo es quienes están en un aula ¿no? sino como justo como está distribuido ese grupo ¿no? donde se sientan que hacen ay perdón obviamente ya nos quedó clarísimo que es una escuela solo de niñas ¿no? una escuela femenina de niñas chiquitas este ¿qué podemos ir a investigar al pasado? ¿no? bueno pues ¿cuántas escuelas para niñas había? ¿qué hacían? ¿qué les enseñaban? y eso pues ya la historia de educación nos lo ha dicho lo han investigado y todo pero bueno esto la literatura nos está dando muchas eso indicios huellas de cosas que se hacían de por qué las que se sientan a comer cacahuates están gorditas y están hasta atrás ¿no? es decir ¿por qué se sientan o se distribuyen así en un aula? ¿no? la que sigue por favor y otra cosa que sale en la novela novela es el tema de la repetición y yo me pregunto ¿será un contenido escolar de siempre? ¿o qué es lo que se repite? ¿no? y entonces dice el texto estas situaciones se prolongan durante años eso de que no saben cuánto tiempo van a estar ahí ¿no? y de pronto sin que ningún acontecimiento lo anuncie se produce el milagro una de las niñas es llamada aparta y se le dice trae un priego de papel cartoncillo porque vas a dibujar el mapamundi la niña regresa su pupitre revestida de importancia grave y responsable y luego se afana con unos continentes más grandes que otros y mares que no tienen ni una ola o sea plano todo ¿no? el mapamundi o sea el planisferio decimos ahora después sus padres vienen por ella y se la llevan para siempre hay también niñas que no alcanzan jamás este término maravilloso y vagan borrosamente como las almas en el hinto ¿no? ¿qué se repite aquí? ¿no? este la repetición de que nunca saben cuándo se van a poder ir o cuánto tiempo van a estar ahí ¿no? y bueno lo del mapamundi que es un poco yo lo puedo interpretar como que es este digamos dibujar el mundo ¿no? ampliar el horizonte el horizonte no solo de expectativas sino el horizonte completo ¿no? entonces esa es la prueba máxima de que ya acabó la escuela por lo menos esta escuela este que nos remite mucho a pensar en una escuela este en una casa particular con una maestra que no tiene formación normalista sino que ha heredado de sus padres el oficio en fin la que sigue por favor pero también hay un recreo ¿no? y entonces a mediodía dice el texto llegan las criadas bueno dice la niña como narradora sonando el almidón de sus fustanes ojo las palabras criadas almidón fustanes este olorosas a brillantina brillantina trayendo las jícaras de pozol que es jícara que es pozol todas bebemos sentadas en fila en una banca del corredor mientras las criadas hurgan entre los ladrillos con el dedo gordo del pie es que esto es de película casi casi digamos ¿no? o sea puede uno ver la escena la hora del recreo la pasamos en el patio y cantamos rondas naranja dulce limo partido o nos disputan el ángel de la bola de oro y el diablo de las siete cuerdas o vamos a la huerta de toro toro gil bueno son cancioncitas de la época la maestra nos vigila con mirada menévola sentada bajo los árboles de bambú el viento arranca de ellos un rumor incesante y hace llover hojitas amarillas y verdes y la maestra está allí fíjense como dentro de su vestido negro ¿no? tan pequeña y tan sola como un santo dentro de su nicho o sea esto es así pues muy impresionante y también había un ejercicio de que podría llamar nuestra atención de este relato ¿no? yo pues por supuesto me fijo en las palabras en cómo se nombran las cosas ¿no? y cómo se retrata la figura del maestro o sea le hemos preguntado en la realidad a niñas y niños por ejemplo de preescolar o de primaria cómo ven a su maestra o su maestro ¿cómo la ven? ¿cómo se les hace qué es? ¿cómo un qué? ¿cómo? ¿cómo? es algo es algo que no se les pregunta creo yo sino más bien uno uno describe a este personaje docente de la realidad pues como lo ve uno pero igual sería muy bueno por lo que nos dice la novela aquí preguntarles a las niñas y a los niños ¿no? ¿cómo ven a la maestra? o háganme un dibujo de la maestra ¿cómo es? etcétera la que sigue por favor luego viene una cosa también en la novela de una visita inesperada el mensaje que da la maestra es confuso y aunque bien dicho solo queda de él la solicitud de una conducta que supone el uso de su mejor arma para defenderse de una desconocida amenaza y esa arma a distancia y en contradicción del decir que supone la escuela no es precisamente un no decir sino un callar lo que se sabe es decir esto lo pongo yo y entonces pero viene el texto entonces estábamos en el recreo y de pronto una campana de una campanada suspendieron el recreo cuando estuvimos reunidas en el salón de clase la maestra dijo queridas niñas ustedes son demasiado inocentes inocentes para darse cuenta de los peligrosos tiempos que nos ha tocado vivir es necesario que seamos prudentes para no darnos nuestros enemigos ocasión de hacernos daños enemigos esta escuela es nuestro único patrimonio y su buena fama es el orgullo del pueblo patrimonio escuela patrimonio orgullo ahí está el orgullo siempre acompaña la onda escolar con el orgullo ahora algunos están intrigándola para arrebatárnosla y tenemos que defenderla con las únicas armas de que disponemos el orden la compostura y sobre todo el secreto armas o sea qué cosa con las defensas el secreto como una defensa como un arma que lo que aquí sucede no pase de aquí no salgamos bulbuluqueando a la calle o sea así murmurando que si hacemos que si tornamos o sea no digan no hagan chismes de lo que va a pasar aquí y dice la niña nos gusta oírla decir tantas palabras juntas de corrido sin tropiezos como si leyera una recitación de un libro o sea bueno confusamente de una manera que no alcanzamos a comprender bien la señorita Silvina nos está solicitando un juramento casi casi y todas nos ponemos de pie a otorgárselos sí maestro qué juramentos les piden los maestros las maestras alumnas la que sigue por favor después de muchos episodios no relacionados con la escuela en la novela encontramos de nuevo a la escuela de la señorita Silvina donde la niña narra la visita esa que estaba anunciada de un inspector de la Secretaría de Educación la novela está escrita en el 57 pero ubicada en los años 30 de 1930 o sea en la época de la educación socialista cardenista ¿no? y entonces dice la niña desde hace varios días esperamos una visita desagradable en la escuela ellas no sabían qué pero ya sabían qué era qué desagradable hoy apenas la señorita Silvina explicaba que los ojos de las avispas son poliédricos o sea cuando esto pasaba llamaron a la puerta su expresión se volvió cautelosa y dijo la maestra ahí puede ser él se levantó y descolgó la imagen de San Caraclampio que es el santo de allá de Comitat que siempre estuvo clavada en la pared encima del pizarro quedó una mancha cuadrada que no es fácil luego comisionó yo no sé pero hay muchas historias de que muchas escuelas en esa época que todavía eran escuelas católicas privadas tenían cuadros que de un lado estaba el santo y del otro lado estaba pues el presidente y las figuras digamos este nacionales ¿no? luego comisionó a una de las alumnas para que fuera a abrir la puerta mientras la niña atravesara el patio la maestra nos aleccionó recuerden lo que les he recomendado digo hasta me imagino el gesto así ¿no? mucha discreción ante un desconocido no tenemos por qué hablar de las costumbres de la casa el desconocido estaba allí ante nosotras alto serio vestido de casi bien negro bueno todo el mundo se vestía de negro aquí la siguiente ya está todo el diálogo del inspector que es impresionante pero bueno esta visita nos ofrece noticias sobre el lenguaje y la ley que rigen a y en la escuela pública mexicana de entonces ¿no? entonces se presenta soy el inspector de la secretaría de educación pública hablaba con el acento de las personas que vienen de México ¿no? o sea se notaba su su dicción la maestra se ruborizó y bajó los párpados esta es la primera vez que sostenía una conversación con un hombre la maestra bueno turbada solo acertó a balbucir ¿no? niñas pónganse de pie y saluden al señor inspector él la detuvo autoritariamente con un gesto y nosotras no alcanzamos a obedecerla y el el inspector dice vamos a dejarnos de hipocresías yo vine aquí para otra cosa quiero que me muestre usted los documentos que la autorizan a tener abierta esta escuela los documentos pregunta la maestra o es que funciona en una forma clandestina como si fuera una fábrica de aguardiente así el inspector la señorita está confusa nunca le habían hablado de esa manera no tengo ningún papel mis abuelos enseñaban las primeras letras y luego mis padres y ahora y ahora usted y desde sus abuelos todas las generaciones han burlado la ley además no concibo qué puede usted enseñar cuando la encuentro tan ignorante porque estoy seguro de que tampoco está usted enterada de que la educación es una tarea reservada al estado no a los particulares ay sí señor y que el estado imparte gratuitamente la educación a los ciudadanos oiga bien gratuitamente en cambio usted cobra una miseria señor 12 reales al mes un robo dice el otro pero en fin dejemos esto cuál es su plan de estudios o sea fíjense la figura del inspector qué tan importante es en la historia de la educación pero bueno o inspectora la que sigue por favor entonces estos son con sin comentarios pero sin comentarios de forma burlona de parte mía cuando alguien dice alguna tontería y uno dice sin comentarios bueno aquí sí con y sin es un tono el del inspector aunque sea cardenista y aunque venga de la secretaría y de México y todo a mí me parece que es autoritario y sarcástico es un hombre aparte el lugar más que devaluado de la maestra su absoluto desconocimiento y marginalidad no sólo de las leyes sino del mundo masculino y de las políticas educativas su sueldo en moneda cuasi colonial lo de los reales encontré que el peso mexicano se convirtió en 1897 en la única unidad monetaria vigente en México con una tasa de cambio de ocho reales por un peso pero ahí en Comitán seguían viviendo en la época colonial esto traza y delimita con bastante claridad las coordenadas y fronteras de desigualdad y desimetría de esta relación pedagógica dictada por una política educativa es decir fíjense como una política educativa digamos despliega los tipos de relación pedagógica que pueden ocurrir en la escuela y el concepto de plan de estudios que le pregunta el inspector ya habla de una apropiación de este término por parte de la autora o sea de Rosario Castellanos en contraste con que se en la escuela de las prácticas que corresponderían más a las que han de cursarse o programas de enseñanza estas expresiones se utilizaron en el primer congreso pedagógico de 1889 pleno filiato eso de plan de estudios ya es como más moderno la que sigue la maestra señorita Silvina también ojo las maestras tienen que ser señoritas y ahí hay todo un rollo bien padre porque como las niñas y los niños terminaron diciendo la señor no es que la señor por lo de señorita y en chiquito pues era la señor en fin y como le contesta esta maestra les enseño lo que puedo señor las primeras letras de las cuatro operaciones el inspector la dejó con la palabra en la boca o sea fúmale y se aproximó una de las niñas que se sientan en primera fila a ver tú dame la libreta de calificación la niña no se movió hasta no ver la autorización en la cara de la señorita o sea la señora le dice sí sí entonces sacó una libreta del fondo de su pupitre y se la entregó al inspector o sea aquí nos dice el pupitre tiene un fondo no sabemos y así para meter cosas o de los que se destapaban como de de secretero o así él empezó a gearla y a medida que leía se acentuaba la mueca irónica en sus labios ¿no? es decir no sólo uno puede ver ironía y sarcasmo sino la propia novela nos dice que el gesto del señor este es ironía bueno lecciones de cosas tuviera usted la bondad señorita profesora de explicarme qué materia se abarca esta asignatura o sea en una política educativa donde las materias son cosas serias y sin más geografía historia yo qué sé matemáticas aritmética lecciones de cosas bueno ¿qué es eso? dice el inspector bueno la señorita Silvina con su vestido negro con su azoro con su pequeñez parecía un ratón cogido en una trampa dice el niño los ojos implacables del inspector se separaron despectivamente de ella y volvieron a la libreta fuerzas y palancas vaya dice él le aseguro que en la capital no tenemos noticia de estos descubrimientos pedagógicos sería muy oportuno que historien nos ilustrara al respecto o sea de este señor de plano no para de ser malísima persona tanteando volvió a su silla y se sentó allí estaba quieta lívida ausente la maestra historia y calor sigue diciendo el señor hermosa asociación de ideas pero no podemos detenernos en ella hay que pasar a otro asunto reúne el edificio las condiciones sanitarias para dar ahogamiento a una escuela la voz de la maestra brotó ríspida cortante para qué me lo pregunta usted está viendo que es un cascarón viejísimo que de uno a otra se va a quedarnos encima o bueno cada cosa que decía estaba peor para la maestra estaba en su contra y tal pero bueno aquí viene un poco de las materias cómo se concebían esto de historia y calor como que tampoco entendemos qué cosa pudo haber relacionado casi casi diríamos ahora este cómo se llama el medio ambiente el cambio climático podría ser en fin bueno la que sigue bueno ahí son comentarios que yo hago sobre estas asignaturas lo de las lecciones de cosas como Rosario Castellanos tiene un poema que así se llama lecciones de cosas y que dice me enseña el poema me enseñaron las cosas equivocadamente los que enseñan las cosas los padres el maestro el sacerdote fíjese los masculinos todos ahí pues me dijeron tienes que ser buena basta ser bueno al bueno se le da un dulce una medalla todo el amor del cielo eso viene en poesía no eres tú y bueno los comentarios de las fuerzas y palancas es un vínculo disciplinario raro pero bueno es una ironía también de la autora de Rosario Castellanos ok la que sigue entonces ¿qué es lo que está pasando con el inspector? pues nada más y nada menos que la burla y la amonestación ¿no? del inspector cuya función es orientar ayudar este guiar ¿no? al personal docente que está en las escuelas esa es la función del inspector ¿no? pero no se ha concebido como un policía tal cual inspector o sea inspector policía no la ayuda continúan después de que la maestra le ha informado sobre el estado del edificio que averga la escuela ¿no? y claro este se aprovecha y cuando ella le dice que está todo desvencicado dice delicioso y ustedes morirán aplastadas felices inmolándose como víctimas a Dios porque aceptó su pernuer que son católicas ¿verdad? silencio absoluto no son católicas no rezan todos los días antes de empezar al terminar las clases y del fondo del salón se levantó una muchacha como de 13 años o sea también aquí vemos que las edades son complejas es un aula unitaria de todas las edades ahí gruesa tosca de expresión bovina de las que la maestra condenaba o sea por su torpeza por la lentitud de su inteligencia a no dibujar jamás el mapagundo o sea a las que escogía por sus habilidades y a las que no podían con nada nunca las escogía la maestra bueno y la niña o sea la más digamos disminuida como alumna por decir así que además ya tiene 13 años no está chiquita dice rezamos un padre nuestro ave maría y gloria los sábados un rosario entero le dice al espectro gracias niña me has proporcionado el dato que faltaba puedes sentarte ninguna de nosotras se atrevió a volverse ahí ya estábamos apenadas por lo que acababa de suceder o sea porque la maestra se acuerdan les había pedido hacer un juramento de no decir nada de eso bueno todo lo demás podría pasarse pero esta es la gota que colva el vaso le prometo señorita profesora dice el señor que de aquí saldré directamente a gestionar que este antro sea clausura la que sigue y en efecto se clausura y dice la niña cuando el inspector se fue la señorita escondió el rostro entre las manos y comenzó a llorar entrecortada salvajemente sus hombros tan magros tan estrechos tan desvalidos se doblegaban como bajo el peso de un sufrimiento intolerable todas nos volvimos hacia la muchacha que nos había delatado tú tienes la culpa anda a pedirle perdón la muchacha hacía un esfuerzo enorme para entender por qué la acusábamos o sea la otra tampoco sabía que había hecho mal no quería moverse de su lugar pero entre sus vecinas la levantaron y en pellones fueron acercándola a la maestra allí enfrente se quedó parada inmóvil con los brazos colgando la miraba llorar y no parecía tener remordimiento la niña la maestra alzó la cara y con los ojos enroquecidos enrojecidos y todavía pero por qué hiciste eso y qué creen que le dice la niña ay maestra pues usted me enseñó que dijera siempre la verdad también eso está digamos es casi cómico y tal ¿no? pero bueno digamos parte del contenido educativo ¿no? era saber guardar secretos ¿no? y así ¿qué por ejemplo le puede pedir maestro o una maestra ¿no? como demanda como solicitud ¿no? a un grupo ¿no? en eso hay que fijarse también bueno la que sigue y creo que ya me estoy pasandísimo la que sigue déjenme ver y bueno comentarios la otra ajá comentarios finales ser buena y decir la verdad este sin cuestionarse ni reflexionar aparecen aquí en toda su inconsecuencia entonces ¿qué habilidades les pedimos a un grupo ¿no? y que todo eso es completamente inconsecuente luego también la desvalidez de la maestra su sufrimiento ¿no? reúnen en este sujeto atributos femeninos y docentes que es necesario erradicar y clausurar sin más de hecho la escuela se cierra para siempre y su desaparición en la novela es también la desaparición de cualquier posibilidad educativa para la niña y para los indios ya que la escuela que el gobierno prescribe para los trabajadores de las fincas celtales nunca logra establecerse sin embargo la novela registra la significación que esta segunda escuela la rural la que manda el gobierno para los trabajadores de las haciendas guarda tanto para los patrones como para los indios mismos en un movimiento de escritura y de organización de la novela que hacen recaer en la segunda parte de la novela se acuerdan que les decía que es tres partes bueno la segunda está completamente dedicada a esta escuela rural y todo lo que ahí pasa quién es el maestro este cómo van los niños los papás cómo cómo los campesinos la construyen y es un digamos este es otra escuela otro capítulo en el que ya no va a introducir pero bueno ahí les dejo la novela para que analicen o vean a quien le interese toda esta otra parte de cómo conciben digamos los propios campesinos y sus esposas también pero sobre todo hombres que se piensa como escuela para hombres niños campesinos este cómo se desarrolla todo eso y a mí porque estaba por ley obligada bueno la que sigue creo que ya acabamos y ah bueno una cosa teórica y última lo que puedo aportar algo para la comprensión de la escuela no es el contenido contingente de lo narrado en la ficción sino el grado de realidad al que tenemos acceso gracias a esa presencia de lo contingente o sea lo contingente son los detalles las interacciones quién estaba aquí con qué objetos con qué ¿no? eso eso nos permite acceder esa es la puerta de entrada y bueno muchas gracias por su invitación y su atención muchas gracias Marta pues me parece súper interesante lo que nos acabas de decir en cuestiones creo que hay como muchas vertientes que podemos recuperar cuestiones metodológicas cuestiones yo también rescataría como de la figura de la literatura para la educación ¿no? por ejemplo para para ahondar en la educación obviamente en este caso pues también las imágenes de una cultura escolar yo diría también incluso el papel de Rosario Castellanos como escritora pero también como como persona que en su momento también fue de parte de una cultura escolar ¿no? o sea obviamente quiero pensar que ella nos retrata todo esto que nos acabas de decir por las experiencias que en efecto ella vivió ¿no? entonces ahí también podemos analizar a Rosario Castellanos en otras en otras dimensiones bueno creo que abre abre muchísimo el panorama este aquí habría que extenderles la invitación a quienes nos están nos están viendo nos están escuchando para que nos compartan sus preguntas y sus comentarios al respecto de esta conferencia que nos acaba de compartir la doctora Marta Marta Leñero en lo que se animan a comentar y a y a preguntar yo tengo muchas preguntas y muchos comentarios Marta entonces bueno puedo comenzar y creo que bueno lo primero que yo destacaría esto al principio nos compartes mucho como esta inquietud de qué vemos y qué leemos creo que incluso podríamos ampliar que la lectura también se da aunque en otras dimensiones de otras maneras como por ejemplo también que leemos en las en las en las expresiones gráficas iconográficas etcétera entonces yo aquí lo que te preguntaría es justo como una cuestión desde lo metodológico qué vemos y cómo vemos o leemos la escuela en la literatura ya nos diste por ahí algunos indicios pero quizá pudieras ampliarnos un poco más como de cómo nos acercamos es decir cómo tendríamos que no sé si la palabra sería tendríamos pero sí cómo pudiéramos acercarnos a leer en este sentido la escuela en la literatura ahorita ya bueno yo creo que si hay que entrarle a a estudiar digamos qué es la literatura qué es la ficción qué nos dice cómo se hace cuál es su historia ¿no? eso a mí me llevó muchísimo tiempo porque obviamente yo como estudiante de pedagogía nunca había estudiado nada de literatura ¿no? entonces bueno es una búsqueda enorme ¿no? pero una vez que más o menos te acercas a entender qué es eso ¿no? qué es la novela y todo o lo cuento o la poesía ¿no? y a distinguir todo esto que Zahar decía ¿no? que el relato la narración es decir todo cuando alguien como yo soy ajena a la literatura como tal como campo de estudios este todo eso es complicado y se vuelve casi que este pues una meta digamos discernir entonces una vez que entiendes qué es lo que tienes ahí ¿no? en frente como es una obra literaria lo primero que hay que entender como decía Zahar es que es ficción por más que nos parezca así qué barbaridad está describiendo ¿no? también por ejemplo tuve que entender y estudiar qué es la descripción en la literatura ¿no? entonces la descripción puede ser cualquier cosa ¿no? o sea podemos describir como decía Roland Barthes no me acuerdo en qué libro ¿no? podemos poner este no sé osos en un desierto y describirlo y eso pues o sea la realidad no checa pero pertenece a un género que ¿no? de retórico que es la descripción entonces una vez que entendemos que es ficción ¿no? dejamos de tomarla como fuente documental tal cual ¿no? sino que la empezamos a leer digamos recordando sintiendo preguntándonos cómo eso puede estar en la realidad a la que yo voy a investigar o cómo podría estar ¿no? entonces si si tú dices que este si si te preguntas si cómo entrar cómo deberíamos entrarle bueno en efecto no hay un un deber ¿no? pero si una digamos cautela y es esa ¿no? esto es ficción ¿no? y obviamente dentro de lo literario y tal hay de todo ¿no? pero es un poco como la diferencia entre una película de ficción digamos ¿no? y un documental ¿no? el documental digamos más periodístico y tal bueno pues va captando y y grabando cosas que están ahí enfrente ¿no? aunque digamos que un poco lo lo subjetivo de ese documental pues también está ahí no quiere decir ficción pero sí subjetividad del reportero del documentalista de lo mismo en la foto ¿no? esto es un entramado entre objetividades y subjetividades pero la ficción es siempre y ante todo ficción aunque traiga cartas diarios adentro de la ficción este correspondencias este de la ficción puede tener de todos los géneros en una sola obra ¿no? entonces siempre tener eso en mente yo también me dediqué a buscar muchas escuelas o las escuelas y las maestras y los maestros y alumnos y alumnas en muchas otras obras literarias cuentos sobre todo ¿no? entonces bueno no salirse de lo que está allí y no no ejercer la interpretación así es que esto es lo que quiso decir yo no sé qué quiso decir el autor o sea eso no me preocupa lo que me preocupa es lo que está ahí dicho cómo lo pone con quién lo pone en qué momento lo pone cuándo lo quita cuándo lo desplaza qué quiso decir hay que saber ya no se lo puedo preguntar bueno cuando estudiamos autores que ya se murieron ¿no? pero ¿para qué me interesa qué quiso decir? lo que quiso decir está allí puesto entonces es muy común la tentación de la interpretación muy muy así entonces no hay que irnos tanto por ese lado sino por el lado de meternos completamente a la obra esa es como mi recomendación y para que no te digan esto que estás poniendo ahí no fue verdad o sea por lo tanto no es historia de la educación entonces yo decía bueno lo mío entonces es una historia de la educación una historia de ficción entonces pongámosle o cómo le ponemos ¿no? a esto entonces este pues es concentrarse en lo que la obra dice como lo dice y a la hora que lo dice etcétera y su estructura y todo eso muchas gracias Marta bueno yo pensaba ahorita que hablabas sobre las fuentes me parece que si es como muy importante lo que tú ya dijiste y que hay que destacarlo un poco más que en términos de fuentes la literatura no se lee ni se trabaja de la misma manera que otro tipo de documentos ¿no? o sea no es no no podemos trabajarlo de la misma manera como lo haríamos por ejemplo un documento oficial de la década de los 30 ¿no? o sea lo que nos está diciendo Rosario Castellanos no lo podemos trabajar de la misma manera lo podemos leer y lo podemos trabajar desde otra perspectiva como muy bien lo dices en este caso pues desde la ficción pero no a la manera en la que lo haríamos con otro tipo de documentos ¿no? eso sí me parece que es como muy importante destacar y sí y que bueno esto no desacredita digamos el término fuentes ¿no? claro en todo caso son fuentes de ficción eso le quita su importancia a la fuente pues ¿no? o sea no es otro tipo de fuente ¿no? y es digamos una fuente sensible o sea nos lleva en un pensamiento sensible nos lleva al pensamiento sensible digamos este es el tipo de fuente ¿no? nos remueve nos mueve o nos molesta o no nos gusta pero es eso es una fuente sensible que se mueve además en el tiempo ¿no? o sea no es lo mismo leer este Don Quijote obviamente ¿no? que también ahí hay unos personajes femeninos bien interesantes ¿no? este que leer esta novela de mediados ¿no? del siglo XX en fin también hay que ver eso ¿no? cuando exacto cuando fue escrito y todo ahora meterse mucho con el autor y todo sí es importante estudiar con la autora pero este a veces a veces eso nos quita muchísimo tiempo y además otras personas ya se han ocupado de cartografiar y de escanear a la autora por todos lados ¿no? entonces depende ¿no? si lo que te interesa es la autora bueno pero entonces como autora entonces tienes que abarcar como que toda su obra y es la verdad impresionante inabarcable toda completa pues no entonces pues eso ¿no? un poco concentrarse ¿no? poner en primer lugar la obra que se quiera analizar o la película ¿no? también hay muchísimos estudios de cómo la escuela está en las películas en el cine qué historia se cuenta ahí qué tipo de docentes ¿no? los docentes hollywoodenses que son carismáticos y preciosos y salvan a medio mundo o sea la docencia a una actividad salvadora le preguntaría yo a esas películas ¿no? en fin ¿no? como pregunta digamos este en buen plan ¿no? no mala no con mala intención ¿no? pero bueno este ¿no? entonces en las películas también hay libros que yo he visto consultado y tal de todas las películas que contienen escuelas y escenas escolares y tal entonces pero también las películas pues son una construcción digamos narrativa visual sonora ¿no? en fin muchas gracias Marta fuentes sensibles ok dice por acá Gav Turín muchas gracias muchas gracias por la grata emotiva y divertida exposición pregunta ¿cómo articula la ficción con el hecho histórico? entendiendo de alguna manera que quien escribe alguna manera construye una nueva ficción histórica y cuando la ficción se convierte en el hecho histórico ¿cómo podríamos lograr el desentramado? exacto esa es la discusión fuerte y de fondo ¿no? pero este yo creo que a ver no hay que digamos haber desentramar tanto yo creo que la historia ¿no? está en la literatura y por como decía el mundo ¿no? está en la literatura entonces como esta novela que acabamos de ver un poco es este traen a cuenta estos hechos históricos ¿no? ¿cómo y lo de la novela lo dice que el presidente de entonces de la trama de la novela es Cárdenas y dices híjole pues es un es un personaje súper real de la historia de México etcétera entonces hay que ver cómo está colocada ¿qué le dice a la trama misma? no digamos es decir no puedes tú sacar porque hay muchas hay todo un género que se llama la novela histórica ¿no? entonces pero lo que hay que entender es ¿qué se está trabajando allí? ¿no? yo creo que para leer historia está la historia y la historiografía allá te vas a los análisis a las investigaciones que se han hecho en historia y todo la literatura te vas a encontrar un mundo a lo mejor revuelto histórico ¿no? este leí hace poco una novela este de Rosa Beltrán que es una académica de la Universidad de Literatura ¿no? este que es una cuestión histórica sobre Iturbide ¿no? ese fue el título pero está pues divertida buena interesante y a mí no me preocupó ¿no? constatar si lo que dice la novela en realidad pasó ¿no? digamos lo interesante lo sensible que está allí es como la autora ¿no? trae cosas huellas cosas vestigios ¿no? y las pone a funcionar ahí en un momento de la independencia de México ¿no? y de cómo Iturbide y su casa y que se burlan ¿no? porque ¿cómo se le ocurre que en la independencia se le ocurre ponerse como emperador? o sea está loquito un poco la novela trae eso es una crítica una burla a esta situación histórica ¿no? eso es lo que aporta la novela ¿no? la crítica la burla la ¿no? no es un tratado histórico no es un documento histórico que esa crítica y todo la podemos encontrar en otros estudios históricos quizá ¿no? pero la novela está trabajada está puesta en acciones en aventuras en posiciones de gente entonces no hay que preocuparse hay que leer la novela como novela el cuento como cuento y ¿no? hay que leer a Bakhtin ¿no? Bakhtin es maravilloso para entender qué hay en la novela literaria en el cuento ¿no? y no pedirle a la novela que nos cuente un hecho histórico ¿no? nos cuente experiencias sentimientos sensaciones eso es lo que nos cuenta que de dónde vienen pues a lo mejor el autor ni siquiera son de él o de ella a lo mejor las toma de muchos lados ¿no? entonces eso cuando uno se concentra en que esto es ficción ¿no? no quiere decir que no sea verdad su verdad está ahí adentro su verdad de lo dicho de lo que dice es verdad en el sentido de cómo trabaja eso que dice en el texto ¿no? no quiere decir que sea la verdad de afuera que así pasó entonces bueno eso fue una discusión hay muchos estudios ya también sobre la diferencia entre historia y literatura y cómo se entreveran y cómo se separan ¿no? un gran libro sobre esto una investigadora de la UNAM también ahí de la UNAM ¿no? han trabajado estos temas digo todos los filósofos también Riquet ¿no? mucho francés ha trabajado este asunto entonces ¿no? pero digamos por el camino más sencillo pues eso ¿no? no tratar de cazar ¿no? así tal cual ¿no? y si se equivoca porque puede equivocarse bueno pues se equivocó en la novela allí de fecha por ejemplo o pone cosas que pasaron antes y las pone en otro tiempo bueno así es la novela entonces no le podemos pedir esa veracidad este y esa verdad absoluta como fuente y tal para eso está la historia no sé si contesté a Capturi sí bueno yo añadiría que ahí habría que problematizar el hecho histórico ¿no? o sea como para como para articular precisamente lo que lo que pregunta aquí la ficción con el hecho histórico pues tendríamos que problematizar el hecho histórico y justo como tú muy bien lo dices pues ahí ya hay muchas vertientes historiográficas que nos permiten precisamente problematizarlo ¿no? qué estamos entendiendo desde dónde lo abordamos ¿no? en este caso a lo mejor también es cómo lo interpretamos ¿no? que a lo mejor va muy de la mano con el cómo lo estamos leyendo cómo lo estamos mirando ¿no? hasta cierto punto ¿no? entonces que bueno yo aquí añadiría pues eso que a lo mejor está la clave en problematizar el hecho histórico exacto no tienes toda la razón porque ya hay todo un ha habido muchas escuelas y de historia de historiografía ¿no? que justo problematizan el hecho histórico o sea ¿qué quiere decir eso? quiere decir que un hecho histórico también se elige como hecho y por qué otra cosa no es un hecho ¿no? y la nueva historia supuestamente la de principios del siglo XX ya se peleó con eso y digo bueno no si la manera en como la gente se sienta a comer puede ser un hecho histórico para mí no necesariamente el hecho histórico es la revolución rusa o mexicana o ¿no? uno decide ¿no? qué es un hecho ya ya la historia ya pasó por ahí ya 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 está en otro lado ¿no? este pero bueno nosotros no todavía pensamos que el hecho histórico es la independencia la reforma la revolución etcétera no también las prácticas la cultura escolar o la el giro este cultural el giro tanto giro que se ha dado en las ciencias sociales de humanidades epistemológico de conocimiento ¿no? que y eso no es relativismo es digamos ver por todos lados la cuestión como tú dices entonces ¿qué es un hecho histórico? ah bueno pues ¿no? y un hecho histórico en efecto puede ser lo que uno digamos escoja y decida que sí que es un hecho histórico que haya sido o no este parteaguas para la historia eso ya se verá en la propia investigación histórica ¿no? este y tampoco hay que pensar que la historia es un relato literario pues no digo ya Roger Chartier ya nos lo aclaró muy bien ¿no? o sea este la historia trabaja también por supuesto se escribe digamos de lenguaje pero eso no lo lleva a la ficción para nada porque la intención de quien hace historia no es contarnos una ficción ¿no? es tratar de acercarse lo más lo más a esa digamos este pues al vestigio a la un poco a la huella que queda de eso que quiero investigar ¿no? más o menos sí Marta muchas gracias bueno este yo también estaba pensando bueno yo estaba haciendo los ejercicios yo que puedo estar ahorita así de manera directa activo ¿no? entonces por ejemplo cuando tú hablabas o cuando nos ponías como estos fragmentos yo decía yo veía otra cosa ¿no? como por ejemplo veía los espacios ¿no? cómo es el aula ¿no? o cuando hablas sobre este sobre esta cuestión del recreo y demás yo pensaba en efecto como parte de una cultura escolar no solamente está la escuela en general sino los espacios que también construye la escuela ¿no? el patio el aula ¿no? a lo mejor en otras en otras fuentes o en otras narrativas encontramos la biblioteca o algunos otros espacios ¿no? entonces yo pensaba por ejemplo en el patio qué prácticas se gestan en él ¿no? qué son diferentes a las que vemos en el aula etcétera ¿no? esto me llevaba un poco a pensar por ejemplo Inés Duce nos habla del aula como materialidad y como comunicación y me parece que aquí los fragmentos que nos acabas de compartir son muy evidentes para analizar el aula así ¿no? como por ejemplo me dio muchísima risa esto de la niña cómo percibe a la voz de la maestra como las maquinitas que sacan punta y pensé mis estudiantes así me han de percibir como la maquinita que saca punta ¿no? cuando estoy ahí este dando clase exponiendo algún tema o algo así entonces con toda esta cuestión de los espacios y de las particularidades de la escuela me preguntaba Marta a lo mejor tú puedes platicarnos un poquito más sobre cómo contrasta creo que eso es interesante en el texto de Balún Canan cómo contrasta la imagen y en general el espacio escolar del que vive la niña con el de las escuelas rurales con este decreto que justamente nos lo dice ahí Rosario Castellanos el decreto de que ahora en las haciendas en los pueblos y demás debe de haber una escuela y los hacendados deben de construir su escuela entonces a lo mejor tú pudiéramos pudieras compartirnos un poco más cómo se ve este contraste ahí en Balún Canan bueno pues también digamos primero pues es un contraste histórico ¿no? en cuanto que la escuela de la maestra Silvina es en una casa ¿no? de modo particular que le pagan una miseria y todo y que eso ya va a estar prohibido por el gobierno cardenista ¿no? y su política educativa y su socialismo educativo bueno eso ya no ¿no? no puede haber santos en las paredes ¿no? eso es un contraste ¿no? además el aula unitaria ¿no? niñas que están de todas las edades allí ¿no? niñas a las que les llevan el ¿cómo se llama? el el sol a la hora del recreo esa práctica ¿no? de llevar la comida a la hora del recreo hoy en día yo no sé quién puede hacer eso ¿no? de llevar la comida a la hora del recreo digo uno está trabajando o si incluso de ama de casa pues bueno digo primero los llevas a la escuela los vistes los peinas les das algo y luego la casa y luego córrele para ir a darles el el lunch como decimos y luego regresa y luego vuelve a ir pero o sea digo no entonces yo creo que eso ya no existe esa práctica y es más bien dar el contraste con un pueblo chiquito que con una ciudad ¿no? o sea el pueblo chiquito este de Comitán en donde es muy pequeño ¿no? y los caminos todo está cerca entonces eso se puede pero las son las nanas las que van ¿no? este hacer eso no las mamás este ni los papás bueno entonces ahí hay muchos contrastes y luego la escuela rural que más que escuela rural en este caso bueno si es rural por el lugar ¿no? porque se les pide construirla y lo que hacen los campesinos en la novela es escoger el mejor terreno el más bonito y eso es muy lindo ahí ¿no? de cómo se apropian de la idea de la escuela y dicen aquí y hay todo un fragmento muy lindo de cómo hacen como como la bendición de la tierra este en la que va a recibir la construcción de la escuela en un como montecito ¿no? o sea los peones que así se llamaban este o sea llega el gobierno le dice al patrón el patrón le dice a sus a sus trabajadores campesinos y estos campesinos no todos indígenas pero la mayoría ¿no? se emocionan este no todos hablan español unos cuantos sirven de traductores ¿no? ahí también hay ese contraste ¿no? la lengua y entonces construyen su escuela ¿no? y la construyen linda o sea a diferencia de la maestra que es una casa vieja que se les va a caer el techo los campesinos hacen un lugar hermoso para la escuela para albergar lo que ellos entienden como escuela que es un salón nada más ¿no? pero con sus manos la construyen les digo honran el terreno y la tierra donde va a estar y tienen muchas ilusiones y expectativas de que sus hijos vayan allí pero también ellos ¿no? entonces el gran problema no hay manera de conseguir un maestro entonces el hacendado o sea el papá de la niña este pone de maestro a un hijo así dice la novela bastardo de él o sea así dice o sea que no es del matrimonio ¿no? o sea es ilegítimo entonces ese hijo lo pone de maestro sin que el otro sepa ni nada de nada porque es un desobligado patán este cuate pero como es de la confianza del hacendado lo pone allí para este hacer el maestro y no 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 impresionante porque no es cena sino mucha historia que pasa ahí con ese maestro que no enseña nada que llega borracho a dar las clases que los niños no entienden porque hay si los niños todos hablan celtal entonces es un digamos de impresionante y ahí es donde uno ve la rajadura de la política educativa o sea mandas poner mandas educar en la novela pero no mandas lo que se necesita o sea maestras maestros formadas este no respetuosas de los niños este tonto que ponen en la novela o sea no es irrespetuoso y tal pero entonces los campesinos se quejan y hacen de todo un coso para que no eso no siga allí para correr a ese maestro y ahí están todas las narrativas de cómo perciben a la escuela los campesinos de esa novela y para ellos es lo máximo esa escuela entonces pero no funciona o sea no funciona pues porque no ahí empieza toda la onda geográfica no están hasta la orilla de México lejísimos tienen más relación con Guatemala hacen comercio con Guatemala que con México digamos ¿no? este entonces pues eso tampoco funciona digamos la el ideal este de escuela este revolucionaria de misiones culturales de alfabetización de o sea se viene abajo pero en la novela y lo que sabemos de la realidad en la realidad es que las misiones culturales del 20 del 30 fueron un éxito o sea realmente lo que sabemos porque de eso si están los archivos ¿no? este los relatos de los maestros rurales las maestras rurales y tal o sea realmente fue todo una como decían ¿no? una misión impresionante la que se hizo ahí fue muy exitosa a los pueblos a las rancherías o sea no en las ciudades sino a estos lugares así apartados ¿no? entonces más bien el fracaso en la novela tiene que ver con lo que la novela está tratando de criticar que es la hacienda y su estructura y el maltrato a los campesinos indígenas ¿no? esto es lo que está haciendo la novela por eso no podemos decir que esto que está allí en la novela realmente ya ha pasado porque la realidad y los documentos y las fuentes oficiales nos dicen otra cosa narraciones de ¿no? maestras y maestros encantadas y encantados yéndose a las sierras a dar clases y no clases eran higienistas eran médicas enfermeras juristas eran defensoras de la comunidad o sea de todo entonces ¿qué es lo que hay que ver en la novela? bueno pues eso yo no la interpreto pero me suena o sea me acerco a decir pues es Rosario Castellanos en los 50 se está criticando este sistema hacendario y de maltrato y de abuso y de todo gracias Marta pues yo diría que justo lo que hace la novela es un poco contrastar más allá justo acercándonos a lo que dijiste al principio con una visión de política educativa que nos han planteado precisamente otros documentos otros acercamientos históricos y demás y me parece que eso también es muy rico ampliamos un poco el panorama ¿no? a lo mejor aquí justo desde pues precisamente desde la ficción desde las experiencias ¿no? me parece que también aquí una cuestión de experiencias cómo se vivieron ciertas cuestiones de política educativa en el momento en este obviamente en palabras de la escritora entonces eso me parece que es muy interesante y que se ve muy bien con esta distinción entre la escuela de la señorita Silvina y la escuela rural que son obligados a construir y a tener ahí en las haciendas pero encantados o sea obligados pero encantados ellos dicen sí por supuesto claro que sí están fascinados con su escuela o sea es una obligación que se siente a todo dar que dicen sí sí claro que sí claro y qué bueno que sea obligación porque así se van a multiplicar en todas las demás haciendas o sea pero ahí el problema ¿cuál es el problema? digamos en la novela ¿no? que metes a la escuela dentro de un sistema hacendario hacendoso hacendoso ¿no? y no o sea pues no por más que tengan las clases en la tarde y todo el sistema hacendario no se rompe ¿no? entonces estructuralmente pues lo que había que acabar y que fue lo que hizo la revolución mexicana de alguna manera esta cuestión de haciendas y de hacendados y de ¿no? terratenientes ¿no? entonces pero esa revolución no llegó a comitar la revolución mexicana no llegó a comitar así entonces bueno y eso sí lo dicen los documentos históricos ¿no? ok Marta por aquí Rosalinda Cáceres te dice hola Marta saludos desde la UNA te mando hola hay muchísimos abrazos Rosalinda qué bueno que andas por aquí bueno pues este pues con eso terminamos Marta me parece súper interesante creo que bueno aquí solamente diría para para cerrar que también abre un poco la beta bueno invitarles a que si no conocen el texto de Balún Canán de Rosario Castellanos lo lean y lo lean desde sus propias experiencias desde su propia interpretación de lo que nos dice Rosario Castellanos yo invitaría por ejemplo a la comunidad de personas interesadas en la educación que también nos acerquemos a este tipo de textos para verlos como textos que nos refieren aspectos educativos obviamente con sus particularidades y desde ciertas visiones interpretaciones etcétera pero que también nos permiten ahondar y problematizar a la educación no solamente diríamos en este caso en términos de escolarización sino en términos más amplios como por ejemplo en términos formativos o educativos desde otros ámbitos desde otros tipos desde otros espacios desde otros momentos etcétera entonces creo que tu conferencia nos quita a estas otras lecturas y otros textos en torno también a la educación muchas gracias Marta por haber estado acá con nosotros con nosotras compartiendo también les invitamos a que consulten tu tesis de doctorado por si quieren conocer un poco más el análisis que nos acaban de presentar y bueno para quienes pudieron acercarse hoy a esta conferencia pues les invitamos a que compartan con nosotros en la siguiente conferencia que será el siguiente miércoles a las 10 de la mañana hora de de México del centro de México y que podamos también seguir dialogando en esta última conferencia en torno a la cultura escolar pues muchas gracias y que estén muy bien